Los hechos del colapso del puente colgante en el Congo ocurrieron durante el primer intento de los funcionarios por demostrar la fortaleza del mismo en su inauguración. Dicho puente fue construido para ayudar a los habitantes de la zona a cruzar el río, pues durante los meses de lluvias, el agua alcanza niveles importantes y pone en riesgo a toda la comunidad. En la grabación se muestra a un grupo de personas subiendo al pequeño puente con el objetivo de caminar al otro extremo, lugar hasta donde llegaron dos de los funcionarios que cortarían la cinta roja. Sin embargo, la mujer al querer demostrar la fuerza colapsó, haciendo que se aferraran unos a otros mientras trataban de salvar su vida. Hasta el momento se desconoce la cantidad de víctimas lesionadas que pudieron resultar tras el colapso del puente en el Congo.